Seguimos, damas y caballeros, en vivo y en directo desde la Casa Comunada, el Macado de las Palmas de Veragua, celebrando el sábado de carnaval en esta tremenda y espectacular amanecida como ya es tradicional, y muy esperada por todo, el público bailador y espectador del Macado de las Palmas de Veragua. Aquí está Benjamín González en Lo Bonito de Amar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias, Marejo! ¡Gracias! 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 Hoy no puedo mentir y por más acertar que estoy enamorado Y una bella mujer que me ama como soy y que no me lo ha dado Mi dolor es enfermo y se me la voy a amar porque he cambiado Eso de traicionar ya no lo vuelvo a hacer, es cosa del pasado Mi filmación es Robles. Estás humildemente ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!